Para No, no, no Por favor, ya bastante trabajo Le cuesta no tener piernas para que le meta Nada de problema, vamos Vamos chicos, que no tenemos todo el tiempo Vamos Cristian, escúchame Con toda No a media caña Silencio, por favor, Alejandra me borría 3, 2, 1 Combate En la cara no Es como cuando un papá y un hijo están jugando Uy, qué pasó Espera, espera, amigo Vamos, baby Vamos, baby, le dice Pobrecito Mira, que ya que tu novia quería cómo competir Ya, ya Uy, no Uy, no Vamos, baby Pobrecito Vamos, baby Vamos afuera, baby Ya que te diga, baby es otra cosa Le ha hecho bastante larga El reto lo gana el señor Jefe Vamos, baby Vamos, baby Vamos, baby